Oye, ¿y si vamos los dos? ¿Y los dos? Sí, ahora me comento de verdad. ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis de Política Política? Estamos aquí... Esto no es Free Fire, ¿eh? Esto es Sargento Militar. ¿Cómo está, Capitán Ángel? Pues muy bien, Teniente Iván. Aquí estamos los dos militares. ¿Qué decide? A ver, a ver, ¿usted tiene el arma que cargarla? 100%. ¿Le ha limpiado bien? 100%. ¿Ha limpiado su gato? No, pero está en perfecta escondición. Fíjense lo bien que está, que salta y toda alegría. ¡Mire, mire, mire! ¡Para arriba! No será que le está atando con un látigo, ¿eh? Que tengo con una M4, ¿eh? Si no, si no comiera... Si no comiera... Si no comiera el gato... Si no comiera el gato... ...el gato comiera por fin a la gorquilla redonda de una M4. Si no comiera el gato estaría así, actualmente. No, se está labiendo la pata. Es diferente. Tiene hambre, tiene hambre. Se está estirando, tiene sueño. Nosotros tenemos mucha comida. Estamos soldados a por ellos, a por los enemigos. Misión de hoy. ¡Guerra! Estamos en guerra civil contra purgatorio. Sí, la verdad. ¿Usted no? Pues no, tengo que ir a los árboles. Vaya, vaya. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Chaval! Lo que no habéis visto en años. 322, 334, 450. El mejor del mundo, el mejor del mundo. El mejor del mundo. Está aquí el mejor del mundo. Madre mía. No te fastidies, teniente. Tendríamos que matarlo, teniente. Que está el mejor del mundo. ¿Cómo se llama el mejor del mundo? A ver. ¡Mahmud! ¡Mahmud! ¿Qué? ¡Mahmud! ¿Mahmud? Sí. Vale, muy bien. Pues vamos a intentar evitar que nos mate Mamú. O Mamú, yo qué sé. Sí, Mamú. Mamará. Contra... Mira, yo lo llamo Mamú y ya está. Bueno. Adelante. ¿Dónde caemos? Bueno, espérate. Antes que nada... Vale, teniente, tengo toda una para atraer, ¿eh? Perfecto. Antes que nada quería comentaros. Hoy estamos hablando en este último vídeo así porque Ángel y yo estamos haciendo lo de teniente, capitán. ¿Sabéis? Así que no. Vamos a jugar para... Pero teniente, ¿a dónde va usted? Ah, ah. Perdón, es que no lo había visto el puntero. Perdón, capitán. Teniente. Por lo que veo... Por lo que veo en la guerra civil había Lamborghinis. ¿Será que la nueva... Bueno, sí. Un momento, sí. El Freddy no está... Teniente, hay que ir a una persona. Hay que ir a un tío al lado de un bidón de gasolina. A saber qué quiere hacer. Eso es... Eso es... Cosas de contrabando. Le estará robando competencia a Repsol. Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Ay, casi, casi. Se ha metido una casa. No me digas. Si está en la mía, pero yo no tengo arma. Él sí. No, en esa no. Eh, eh. Lo voy a salir, lo voy a salir. Le doy, le doy, le doy. Menudo tiro, teniente. Aquí hay gente. Se cubre como un árbol, como un cobarde. Toma, menudo. Golpe. ¡Hala! Eh, tengo que tener cuidado, capitán. Mire, mi vida. Es que ya sabe que yo, cuando fui a Andorra, de montañas, poco más que Andorra, eh. Madre mía, teniente, tiene que hacer ejercicio, eh. Si no, lo tinto de mi cuerpo. La verdad, sí. La verdad es que sí. Es que en el ejército, como me roban... ¡Ya yo como hago el destino! ¡Así se hace! ¿Qué has hecho? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bájese, bájese! ¡Bájese, bájese! ¡Bájese, pues! ¡Yo ya me bajé! Bueno, teniente, capitán, te maté con un cabezazo. Perdona, con un headshot. ¿Cómo me vas a matar con un cabezazo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hala, hala! ¡Nos mataron, teniente! ¡Joder con teniente, capitán! ¿Lo mató, pues, este tío? Espera un momento, ¿tenía un mochillo a nivel 3 y te lo callaste? ¡Que no! ¡Tenía nivel 1! Sí, entonces, ¿por qué ese tipo los árboles no te había cogido a nivel 3? No sé. No lo sabes, no lo sabes. ¡Escuche, capitán! ¿Coniente? No sé si sabe que usted y yo somos mexicanos, pues. ¡Tengamos que poner el asiento en el ejército! Espera, yo creía que era de mal. ¡Vaya, vaya! Se pensaba usted Hitler, pero no es así. ¿Se confundió, parece ser? Yo creía que era... Yo creía que era alemán, pero también era americano. Por eso me pedo de Donald Trump. Soy el hermano de trompeta. ¿Saxofón, no? Sí, mi nombre es verdadero saxofón. Y mi hermano es Trump. ¡Tompeta! ¿Le puede ir dando? Tenemos que empezar esta guerra. Lo que más nos gusta no son las trompetas, le gustan más las zanahorias. Digo, pero no es maíz. Bueno, da igual. Mientras sean bien alargadas, se las come bien. Dale. Ese trono tiene que ser mío como capitán, no sé qué, que gerente de tienda del nido, no sé qué. Ese trono tiene que ser mío, pues. Madre luna. Pues, ¿qué me pasó, pues? Genial, chavales. Hoy Ángel está con el pues. Pero aparte, somos mexicanos. ¿Qué hago yo hablando así? ¡Qué mamadas! Yo tengo que medir con el contenedor, pues. Aquí hay una que está haciendo Putin con el huevo. Y este que va a hacer, le doy en el culo. ¿Podríamos decir que le asustó? No, pues. Él no va a tener extrañimiento. Pobre, le va a tener extrañimiento del torneo, ¿por qué caso tiene que meterlo en el culo? Capitán. Madre, Madre no se va a poder sentar en tres semanas. Caigamos en campsite. Pero, ¿cómo caemos en esquina, Madre? ¿Y entonces mi tesoro para quién es? No sé quién se miente, o pues tengo bien de órdenes mías, desde que, que me lo reloj. ¡Pero vamos! Sabes que hay, sabes que hay, sabes que hay donde hacer esto es como la, tu sabes de la música esa de Benji, Oliver, de no sé qué bueno, hay, si por si hacer, si poner a salir de la música, por si toca uno detrás de la música, pues, el que se pone al revés de la música, dice que viva Hitler, el reino del cojón. El reino del cojón. ¡Te persigo a uno! ¡Te persigo a uno! Espera, que le intercepto, le intercepto, pues. ¡Pillame, pues, rápido! Ya, pillada. Venga, chaval, por seguirme, listo. Eh, cánteme, 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 dame cuatro, pues. No, no es un buen trato. Sí. ¿Quién es? No es un buen trato. No. Yo no tengo nada. Pero que tengo que practicar. Tú no tienes que practicar con nada, salvo que encima me roba más. Pero usted deme algo. Encima me roba eso. No tenía chaleco, pero me da igual. Pero teniente, le voy a despedir, y además me voy a quedar su rato y no lo alimenta. No, pero es que no tengo dinero para comida. Le apasiona el gato. Ahí tiene una A94 ¡Bien perrona! ¡Ándele! Nos cogemos esto ¿Dónde se dejó el celular? Recuerde que en el ejército Se lo roban Como lo dejé En un lugar donde nadie me lo puede robar Y no te lo puedo decir porque eso sería Alta traición celular Aquí tiene una A Venga, te cambio la fama Aparte, ahí hay una A Ya no perdiste esta oportunidad A meter la que va a menos también La mochila No, a la sí, tú sabes todo lo que tengo ya Que me va después, yo no tengo ni chaleco Ni casco Aquí hay una A ¿La quieres o no? M4, A Sus mejores armas Elija La M4 Pues cámbienme la fama Dime la que sirva en el ejército Cámbienme la fama Deme también la mochila Que no puedo Que ya tengo muchas cosas Uy ¿Qué oye? Usted dame al menos El casco Uy, es que eso Es caer bajo Yo no tengo Yo no tengo nada, eh Solo tengo la mochila Debe al menos Deme al menos El casco Y dame al 4 ¿Aquí tiene un casco? ¿De qué nivel? Uno Pero es un casco Pero a ver Homúnculo Que yo quiero El de nivel 3 Sí Sale con nivel 3 Y casco Nivel 3 Yo no tengo Ningún simple Sale con nivel 1 Por una fama Yo no voy a cambiar Muchas cosas Vale, pues por una fama Y municiones Te estoy encontrando Hombre Un Oscar Esto es el hermano De la fama Me la cambio Por la M4 No, en verdad no Porque si no Te la daría a ti Pero me quiere ver ya Déjeme la fama Solo M4 Por fama Ningún cambio M4 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 Y yo no tengo defensa Me matarán Me bajarán Enseguida No se preocupe Ahora encontrará Yo quiero El de nivel 3 Ya Que leches Acabo de hacer Acabo de Mira, mira, mira Mira Esto es lo que yo llamo Pa'lante Pa'lante Que asco Pa'lante 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 Ah no Que no va ahora Pa'lante Pa'lante Que no va Pa'lante No, no, no En serio Ahora Ivana Va normal Dame menos un asco O el chaleco Necesito algo De protección Que tenías ahí un casco nivel 1 Tenías un casco nivel 1 Te lo he dicho Pero a ver Tú tienes dos cosas de nivel 3 Dame una Bueno, es que el casco ya está muy jodido, eh Si quieres te le doy Pues dámelo Anda, toma, anda Anda, toma Anda Sí Jamás un cuanchorreras Adiós 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 Si, si, yo esperarle en el agua ¿Qué o qué o qué? Véngase al final Y le doy la M4 No, me caí al agua Se siente, tiene que usted venir Porque me caí yo Pues voy Nos cogemos el coche Llegará por email ¡Hombre, una fama! ¡Vamos! ¡A la porra! De L4, poco ¡Ah, no! ¡Que la he dejado! ¡Qué asco! Al menos tengo L4, ¿eh, teniente? Oye, y teniente, ¿por qué tiene el coche? Ahora vamos a tener que andar Hombre, bueno, no Hay uno enfrente ¡Qué asco, hay que cruzar! Es verdad Además, nos hemos alejado del punto ¡Qué asco! Todavía es manejable No sé por qué seguimos hablando así No puedes usar Espera, espera, súbete, súbete A ver, a ver ¿Quieres subir ya el coche hoy o mañana? ¡No, súbete! ¡No, no he quemado! Yo que te quería trolear El troleo no se devuelve El troleo se queda como está Ahora, Ángel, tiene Ahora, ahora el capitán Tiene un casco Que te cagas Y yo una mierda No, no, no Tú tienes un troleo que te cagas, ¿eh? A ver, cúbreme, cúbreme Me voy aquí a controles Y a ver A ver, sensibilidad Voy aquí a cambiar una cosita que tengo Adelante El fuego simple Me cubriré Están apagados Por total, oscuro Por total, no sé qué Autotomar objetos Finciales Para caídas Pistas Zonas seguras Controles del vehículo Mirando por Auro Meme De carne rápida Chicos Vamos aquí A coger unas setitas 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 Vamos recto Otras setitas Oye, estamos en racha, ¿eh? ¡Oh! Exactos ¿Te puedes esperar? A ver Ven a la tormenta, purés Casi me pilla Ven a que me defendieses Estaba defendiendo Pero me aburrí Oh, vale Porque todos ya me aburrieron Desprenderte ¿Pero qué haces en la obra? Se va a la tormenta Vale Te quieres suicidar Tienes mucha Tienes familia Y seres queridos Que te quieren No vayas a la tormenta No Acabezó la tormenta Se quiso suicidar Antes que escucharme Hombre Es que dirá De verdad Mi familia No sé qué Venga ¿Qué rollo ¿Qué rollo me cuentas? Lo que voy a hacer lograr Es A ver Esos disparos Te mienten Cargador de balas Nivel 2 Una grosa ¿Una grosa? No Pero bueno No sabía No sé No sabía Lo que pasa Que esto Le da bien Tenía ganas ¿Por qué un chaleco nivel 1? Ah, ya Te lo he dejado yo Me la iba a coger Tranquila, bro ¿Has dicho que te vas a Usar tú? Echaleco nivel 1 Venga, va Te lo dejo Te lo dejo Toma, toma No, no, no No es necesario Pues aquí hay un chaleco nivel 3 Eh, poca broma Corre Corre Ángelus Corre Lo quiero En la casa esta, eh Sigue grabando por siempre Ah, sí Es que creía que no Pero ahora que me he fijado Sí Mira, ahí, ahí, ahí No, 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 no Por aquí no Por aquí no Por aquí no He hecho en la casa esa Enfrente ¿Dónde está el muro? A ver, estoy esperando ya De paso aquí también Cositas ¿Qué dañado está? No, claro Aquí está uno dañado Yo decía otro Que está del muro para allá Corre antes de que venga la tormenta Del muro para allá Este no Claro Porque resulta Que hay uno O eso se supone No lo veo Lo veo A ver Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, pues ya lo he visto aquí ¿Qué le eches? Ya va a ir Aquí ya no está Ya está lo tomando Va Corre que viene la tormenta Por cierto Me voy a mandar por el día Madre mía Me cago Y sepa que esto me acuerdo Me acuerdo de devolvértela Estoy en racha, macho Y como ven chicos Así son las partidas Con la luz Te voy a despedir Te voy a despedir Es un pésimo No me quedas Pesas Me debes ¿Quién es? De los cuales no tengo Pues me lo vas a deber Que esperes Necesito jugar Hay un prancotirador Ha llegado un mensajito Hay un prancotirador Pues a ver ¿Dónde está? Eh, eh Tiene una car No me tengo Yo voy a aceleró ¿Qué haces? Abandonándome No, hombre Pero que te me han buscado No te tuve que haber comprado En el mercantil Claro Yo era más de mercadora Eh, hay gente Ángel Ángel Hay gente Adiós Muy buenas Yo me voy ¿Que te vas? ¿Que te vas? Sí que hay gente Voy a por ti Voy a buscarte Y vamos los dos Así por ejemplo Si me matan No me matan a ti Sino a ti Vamos Ángel Corre Que si no te atropellan ¡Ostras! ¿Que hay dos tipos? ¿Que hay otro aquí? Un momentito ¿Eh? Voy a ver ¿Lo que haces? Me cago en ti Más ¿Dónde está Ángel? Confírmame Para que le pueda Matar un tiro No te lo voy a confirmar Muérete No Muérete Ah, está aquí Está aquí ¡Qué asco! De verdad Oye Pero vamos a ver Pero qué barbaridad Oye Vamos a ver Mátalo ya Mátalo ya El coche Que explotó Que explotó Que asco Cago en la leche Toma Toma Bueno Bueno Yo creo que Lo vamos a dejar Lo voy a hacer Al menos lo que Espero que os haya gustado Dale la necesidad Si no lo estáis Chao Chao ¡Vamos! 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 Gracias.